En esta experiencia vamos a comprobar qué pasa cuando introducimos limaduras de hierro dentro de un ácido. Aquí tenemos una disolución de ácido tartárico y para llevar a cabo este experimento necesitamos evidentemente las limaduras de hierro, la disolución de ácido tartárico y la lamparilla de alcohol. Vamos a introducir unas cuantas limaduras de hierro dentro del tubo de ensayo. A priori no sucede nada pero tenemos que calentar. Como se puede ver ya antes de encender la llama se ve un desprendimiento de burbujas. Encendamos la llama. Se puede observar que el desprendimiento de burbujas es muchísimo más pronunciado. Y este gas que se está produciendo ahora mismo es hidrógeno. Mientras que el hierro se está oxidando el hidrógeno del ácido tartárico se está reduciendo.